Muy bien, desde la Gobernación de Santa Cruz pasamos a presentar hoy día viernes 5 de mayo el reporte meteorológico tanto registrado en las estaciones meteorológicas como en el pronóstico que genera el Sistema de Información Agropecuario Departamental. Esta semana hemos tenido el registro de lluvias leves permanentes durante toda la semana las cuales han marcado principalmente en la zona norte de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz 58 milímetros de acumulación. En todo lo que corresponde a la chiquitanía y la parte de los valles prácticamente las lluvias han sido de mucho menor intensidad marcando aproximadamente entre 16 a 20 milímetros de acumulación. Esto ha generado un descenso en las temperaturas. La temperatura mínima registrada esta semana en la ciudad de Santa Cruz fue de 13 grados centígrados así también en la zona norte. En la chiquitanía se registraron 14 grados y en la zona de los valles la mínima registrada fue de 9.5 grados. Esta es una temperatura alta en todo caso para la zona de los valles lo cual no ha implicado todavía algún riesgo en el tema de las heladas. El pronóstico que se plantea para este fin de semana y la semana siguiente nos muestra que persiste todavía el frío durante este fin de semana y la lluvia se intensificará para este día sábado. Posteriormente a partir del día domingo las lluvias van a cesar. Las temperaturas a registrarse para la zona de los valles estarán entre mínimas de 12 y máximas de 18. Para la zona de chiquitanía esperamos registrar mínimas de 17 y máximas de 23. Para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias se mantendrán las temperaturas frías entre mínimas de 14 y 20 grados para el fin de semana. Para la próxima semana se mantendrán todavía los vientos y lesión sur pero con muy pocas probabilidades de lluvia excepto para el día martes que se tiene previsto algunos chubascos ocasionales. Esto va a generar de que se nos se haga un aumento de las temperaturas en general en el departamento y buen clima esperamos registrar para la zona de los valles mínimas de 12 y máximas de 21. Para la zona de la chiquitanía mínimas de 19 y máximas de 26 grados y para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias vamos a registrar entre mínimas de 18 y 24 grados lo cual define que la próxima semana prácticamente tendremos un clima templado y mucho menos húmedo que el registrado en la última semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!